Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy grabando el diario con la cámara nueva. Vamos a ver si hay una diferencia. Bueno, hoy voy a hablar de una cosa muy pequeña que es que tiene que ver con la pronunciación. Vale, y tiene que ver con la R. Ya sabemos que casi todos tenemos problemas con la R cuando empezamos. Y es un reto pronunciar la R bien. Pero he notado algo, un truco, algo que hacen los españoles, la gente hispanohablante, para no tener problemas con una cosa. Lo que pasa, si tú quieres decir como los ríos, ¿vale? Hay un problema porque es difícil decir los ríos. Es como, tienes que mover la boca mucho, ¿vale? Y yo he notado, a ver lo que dice Cintia, siempre dice que no, que no, sí, que sí. En España, por lo menos, en vez de decir, si van a decir la palabra los o las, y luego una palabra que empieza con la R, lo que hacen es que le quitan la S de los o las, por ejemplo. En vez de decir los rojos, dicen los rojos, los rojos. Y en vez de decir, por ejemplo, las rojas, las rojas, que cuesta un poco decirlo, ellos dicen la rojas, la rojas, los rojos, la rojas. Y no pronuncian la S y así es mucho más fácil, ¿vale? Entonces, en vez de decir, a mí me gustan mucho los ríos de Brasil, puedes decir, a mí me gustan mucho los ríos de Brasil. Entonces, es un truco que he visto, ¿eh? Vale, hasta luego, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.